Bienvenidos al taller hacia una estrategia de advocacy en derechos humanos que va a impartir la doctora Dálvera Frey. Es un honor daros la bienvenida a este taller que estamos organizando en el marco de los festejos de los 20 años de CADAC. Para comenzar, la hermana Consuelo Morales, directora de CADAC, nos dará unas palabras de bienvenida. Estamos en el marco de los 20 años de camino de CADAC. Y en estos 20 años no nos podemos sentir satisfechos. Podemos decir que hemos hecho un pequeño caminito que han favorecido y que han colaborado muchísimos jóvenes, personas de diferentes edades, de diferentes creencias, de diferentes ideologías, pero que todavía estamos viviendo una situación muy difícil. Hemos visto en estos últimos años un desquebrajamiento de lo que aparentemente habíamos ganado en el camino de los derechos humanos. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y quiero agradecer de manera especial a la doctora Bárbara Frey. A nuestra invitada de honor, la doctora Bárbara Frey. Bárbara lleva 30 años trabajando en el campo de los derechos humanos, principalmente desde tres ramas. Ella es fundadora de la organización Minnesota Advocates for Human Rights, con la que sigue manteniendo una estrecha relación en la actualidad. Fue relator en materia de armas pequeñas y derechos humanos de Naciones Unidas. Y académicamente es la directora del programa de derechos humanos en la Escuela de Artes Liberales de la Universidad de Minnesota. Entonces, una definición de la estrategia. No es una sola decisión, sino más bien una confluencia de decisiones. La selección de unos objetivos claves y metas apropiadas. La comprensión de los recursos necesarios y aliados. Y decisiones sobre qué tácticas usar y cuándo usarlos. En estos dos días vamos a trabajar juntos en una manera participativa para hacer unas decisiones sobre los objetivos y tácticas que servirán para proteger derechos humanos en esta comunidad, este estado de Nuevo León. Soy ama de casa. Vengo aquí porque quiero aprender más de derechos humanos a raíz de la la separación de mis hijos y del noven de mi hija y un empleado. Los temas que me mueven en particular son derechos sexuales y reproductivos. Todo lo que tenga que ver con violencia de género también. Me interesa mucho ver si podemos aprender una estrategia para involucrar más a la sociedad, que se interese más en los problemas sociales que estamos viviendo en cuanto a la inseguridad. Porque veamos que la población es muy apática en esta experiencia. Ahora estoy como muy interesada en el sistema penitenciario, tortura en el cierre, como estas instituciones totalizadas y las violaciones que hay ahí. Podríamos tener una táctica pero tenemos que pensar en las consecuencias que no habíamos pensado y cómo afecta otras tácticas o otros sectores. Segundo, qué tácticas están disponibles. Y tercero, cómo es que estas tácticas afectan en contexto, organizaciones, relaciones claves, etcétera, que se quieren modificar. La parte de la autoridad es lo que es la negativa de dar la información a las personas, negligencia de la autoridad porque en ocasiones también pues no se les toma la denuncia, simplemente se excusan diciendo que hay que dejar transcurrir el término de las 72 horas. Por parte, bueno, también de estas personas, el allanamiento al entero de suceso a domicilio sin tener ninguna orden judicial. Por lo mismo también el abuso de autoridad ahí se conlleva y bueno, por lo tanto también ahí se puede usar lo que es ya la desaparición forzada en sí. El material que leímos decía que una estrategia también podía ser una táctica al mismo tiempo, entonces creo que puede ser como una táctica para el largo plazo llegar a erradicar las desapariciones forzadas en Nuevo León o en general en el país, pero la de corto plazo sería dirigida hacia consignar por el nuevo delito de desaparición forzada que ya está tipificado gracias al trabajo de la de corto plazo. Precisamente algunos de los familiares están aquí presentes en la OLE. Bueno, ustedes ya tienen ganas de hacer el mapa, entonces... El caso es sobre esta Fundación de Derechos Humanos en Turquía que desarrolló un sistema de sintografía de radio para documentar el uso de la falanga, que es una forma de tortura que consiste en engopiar la planta de los pies. El método aisla esta forma de agravio y prueba su ocurrencia. Si... Si... Otro queso. Otro queso.